jugamos a fortnite quieres jugar fortnite? vamos a jugar fortnite si me estoy uniendo a fortnite vamos a jugar fortnite pues déjame ver este video este video se llama very wolf un oso un oso un lobo siberiano también pone un video que se llama ratio ratio ese es bueno este perro esta gimiendo ay no este perro esta gimiendo mano returbio que cosa que es returbio returbio de que acabas de decir que cosa que estas gimiendo ah si pareciera no estas viendo no estas escuchando el perro pobre perro esta feliz ok vamos a darle para el fortnite para el fortnite sabes que los perros cuando tu los acaricias pareciera bueno en algunas ocasiones pareciera que estuvieran haciendo como que un sonido extraño porque son tan felices si pues eso no 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 no